Ya hay fecha establecida para comenzar la vacunación en personas mayores. Una tercera dosis contra el coronavirus que se va a administrar a los residentes en centros de mayores de Albacete y del resto de la comunidad en unas tres semanas. Así lo ha avanzado hoy el presidente García Page tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Dicen esta tercera dosis se ha aprobado ya. Ayer el gobierno de España atendió la petición de Castilla-La Mancha una petición, dicen, de sentido común para que se pueda volver a vacunar a las personas con más vulnerabilidad.